¡Mierda, man! ¡No hay accidente, vale! ¿A dónde es esto, Frutico? ¿Frutico? ¿Eh? ¿A dónde es esto? La carretera que está entre San Cristóbal y Baní. ¿La carretera que va entre San Cristóbal y Baní? Un camión se volvido cargado de maíz. De maíz, ok. Pero usted es fin. De maíz, maíz. ¡Mierda, man! Ya ustedes saben. Y te voy a decir algo, ese tipo es como que se doyó. Porque yo no veo goma, papá. ¡Eso! Hay satis. Yo no goma el sotano, pero la goma se muera también. ¡Qué hechazo de esto! ¡Un merced, ve! Ya ustedes saben, salimos de aquí. Frutico es duro. ¡Venga, venga, venga! A donde quiera. ¡Un gusto! ¡No mangas!